Música Bienvenidos, bienvenidos, os traigo un free to play MMO Este juego es un juego que jugaba hace Muchos, muchos años Hará aproximadamente unos 8 años Así que es un juego que casi no Necesita un ordenador de gran Potencia para funcionar, el juego del Nostale, encima en español está traducido Completamente, donde os hagáis El personaje, en el servidor que os lo hagáis Es donde vais a tener el personaje Y el único personaje que tengo Que nada, me lo hice no hace mucho Es esta Magsti, este juego no está en Steam Solo está en GeForce Entonces tienes que bajarte el instalador Y todo el rollo ese Para poder jugar al juego Voy a darle a Start La creación del personaje es muy sencilla No tiene mucho Así que puedes variarla un poco Pero al empezar son todas Y todos más o menos igual Voy a acercarme aquí para que veáis otros tipos de Personajes que tiene la gente Como podéis ver este personaje es exactamente igual que al mío Solo que tiene un sombrero Una máscara Y bueno, le cambia la ropa Que eso te la vas encontrando Conforme vas subiendo de nivel Este por ejemplo Pues yo que sé Dio este No sé cuánto Llevará jugando Pero como veis Pues tienen alas Y van variando los personajes Eso es realmente lo que cambia ¿No? Pelos pues no sé si hay 4 o 5 colores Para ponerte Y peinados diferentes Personaje femenino masculino No hay una gran variedad A la hora de crearte el personaje Pero luego a la hora de ponerle Cositas Está interesante Es muy sencillo Y es eso No ocupa sitio La cámara la podemos acercar La podemos alejar Luego también Yo llevo conmigo El Bueno El acompañante Que llevo es el pollo Que es el del tutorial Y luego pues Luego podréis llevar A otros acompañantes Que os vais encontrando Que bueno Tenéis que adiestrar Digamos ¿No? Para que vayan contigo El juego se juega todo Con Con el ratón Bueno Todo ¿No? Los ataques Y demás Pues es más cómodo Hacerlo con el teclado ¿No? También les pueden dar Aquí directamente Con el ratón Si quieres Lo puedes jugar Solo con el ratón O combinar el ratón Y el teclado Pues con Para las misiones Te sale aquí la flecha Que es hacia donde tienes que ir Aquí están las aventuras De momento creo que todavía Estoy en el tutorial Voy a Voy a hacer un poco Para que Que veáis Como funciona Y bueno Es un juego que Ya os digo Yo le Le tiraba muchas horas Porque es muy sencillo Es tranquilo Y a mi me parece Muy entretenido ¿No? Es algo realmente Es un juego de estos complejos Tengas que echarle ahí Mil horas Sino que Yo que sé Puedes Tirarte dos horitas En algún momento Que tengas así libre Esto no ocupa casi nada No necesita Mucha máquina Y me parece El juego muy simpático Vale Tenemos que venir aquí No es nada complicado Y no sé para qué Ya he venido Eso les ha tardado un rato La mascota te ayudará Principalmente en la superación De tus misiones Lógralo con tu mascota Las criaturas que se encuentran En los alrededores del poblado No son tan fuertes Debido a ello Son el objetivo perfecto De entrenamiento Para ti Y para tu mascota Oh Casi lo olvido Ponte este uniforme De entrenamiento Antes de ponerte en camino Es para tu propia seguridad Vale Terminando la conversación Creo que nos han dado Nos han dado algo Aquí está Esto nos han dado Nos han dado este uniforme Tenemos este puesto Que es de nivel 1 Este es el de nivel 3 Y a ver Si no me equivoco Voy a ponerla mirando aquí Voy a Arrastramos aquí Y se le cambia la camisa No sé si Bueno Aquí no se percibe Las camisas Son iguales Lo único que tiene Un nivel más alto Hay algunas que sí que Sí que cambian El atuendo del personaje En esta ocasión Aquí pone que son débiles Vamos a pegarle Vale Haciéndole doble clic Directamente ya Le pega Pero si por ejemplo Yo ahora quisiera Atacar a alguno A distancia Vale Esto es lo que suelta Oro Lo cogemos también Haciéndole clic No sé si dándole Con el derecho o no Vale También podemos seleccionar Por ejemplo Selecciono a este Lo tengo seleccionado Pero no voy hacia él Si no le doy doble clic O me acerco También le puedo atacar Dándole al 2 O si le doy al 1 Tenemos el tirachinas Lo podemos atacar A distancia También le ataca Nuestro pollo La taza Y ya está De aquí recogemos Esto Que no sé qué es Vale Tenemos que ir a buscar A Calvin Terminamos la conversación De todas maneras Nos lo va a decir Esto La flecha esta Nos va a decir Donde está Calvin Aquí tenemos Las habilidades De momento Las habilidades Son las que me he puesto Aquí Saldrán aquí Las habilidades Que vayamos Aprendiendo y demás Y nos las vamos poniendo Tiene los globos Estos Que son curiosos Para comunicarte Con la gente Nada Como en todos los juegos Esto es muy sencillo Es seguir Lo que te dice aquí Seguir la flecha Vale Estoy diciendo que ir para allá Y me estoy yendo para otro lado Aquí está Calvin Bueno voy a hablar con él Voy a hacer Las misiones Porque todo esto es el tutorial Y una vez acabe el tutorial Os voy a mostrar un poco Cómo va la aventura Y demás Y bueno Poco más Porque en realidad Esto simplemente es para mostraros El juego Que está muy bien Tiene mucho tiempo La gente sigue jugando No tanto como cuando yo jugaba Creo recordar Que había mucha más gente jugándolo Ahora es que hay muchos más Juegos gratuitos Pero es un juego gratuito Que está muy completo Está muy bien Es muy sencillo Y no necesita una gran capacidad O sea Funciona en casi cualquier ordenador Entonces si queréis jugar Con amigas y amigos En un grupo de gente Y pasar un rato juntos Y bueno Hacer misiones Y farmear y demás Este juego funciona En todas partes Así que Si queréis Pues lo probáis Os dejaré abajo El enlace Vale Pues si A donde tenéis que ir Para descargaros el juego Descargaroslo todo Y podáis jugar Ya he hecho parte del tutorial El rollo Más rollo de leer Y demás Y nos han enviado A otra zona Hay unos portales Que nos envían A otras zonas Esto es un campo Aquí podemos ver Que bueno Aparte de los bichos Que ya habíamos visto Aquí hay Ovejas Y tenemos también Estas plantas Que nos atacan Que son como guisantes Mira este Un poco monopatín Estos son como Mazmorras O casi no se llaman Mazmorras Pero digamos Que son como Mazmorras Se pueden hacer A solas Pero hay algunas Yo recuerdo Algunas Que tuve que pedir ayuda Tienes que pedir ayuda Pues Por ejemplo Aquí estás Asuke Pues le dices Oye Me ayudas A hacer la mazmorra Y bueno La gente Hay de todo Hay gente que te dirá Que no Porque claro Cada cual tiene sus cosas Pero hay veces Que la gente Pues se presta A ayudarte Y tu pues Cuando tienes más nivel También ayudas A la gente Que acaba de empezar Igual no tiene El nivel suficiente Uno puede enfrentarse A estas mazmorras Que además Tienen tiempo No recuerdo Como funciona exactamente Lo del tiempo Pero hay tiempo Para ellas Y bueno Ahora lo que va a intentar Es Voy a pillarme una ovejita Porque yo lo siento mucho El pollo es muy simpático Pero yo prefiero O sea A mi lo que me gusta Es llevar al zorro Y cuando conseguía Al zorrillo Pues Me gusta más Pero vamos a pillar A la oveja también Creo que ya la puedo capturar Se me ha muerto El pollo Ey No No lo he capturado Vale No lo he conseguido No lo he conseguido No lo he conseguido Me ha matado al pollo Vale Tiene un tiempo Veis que está muerto Pues cuando pasa El tiempo Revive Solo puedes domesticar Anibales de nivel inferior Al tuyo Y he muerto Tío He muerto Intentando cazar Una oveja No, no le pegues Al pollo Vale Cago en la leche Me ha vuelto a matar Al pollo Pues nada Soy de nivel Aquí Se puede ver La experiencia Lo que falta Para subir de nivel ¿Veis que me sigue El zorro de Sasuke? Lo he puesto Para que me siga O algo No sé ¿Por qué ¿Por qué me sigue? Bueno, vale Me siento un poco espiada Por su zorro Ahora, el zorro Le está pegando La oveja esta Ostras Se le ha muerto El zorro Otra cosa Que se me había olvidado Decir a la cámara Con el botón derecho ¿No? Apretando Y la mueves Pues puedes cambiar La vista Mira, creo que me ha dicho Hola Vamos a decirle Hola Creo que es aquí Pues como veis Aquí hay gente Bastante simpática La gente suele hablar Yo recuerdo que jugaba Mira Ya hemos hecho un amigo Ya tenemos un amigo Pues tenemos a Sasuke Back Como amigo No sé dónde me saldrá Míralo Aquí está Messenger Pues tenemos aquí a Sasuke Yo me llamo Maxty Así que bueno Si me queréis añadir No sé si jugaré mucho La verdad Así que Tampoco digo Añadidme Y porque Si estamos Pues nos vemos por aquí Pero es que no sé Realmente En lo que voy a durar Jugando a este juego Ah, mira Me ha invitado a grupo Ahora estamos en grupo Y creo que si estamos en grupo Compartimos la experiencia O sea que Si él mata Y yo mato Ganamos más experiencia O eso tengo entendido O recuerdo De cómo jugaba A no ser que le hayan cambiado O lo entendiera mal Pues creo que Por ejemplo Esto para subir de nivel Tú te vienes con un amigo Que tenga un nivel alto Y te puedes sentar Tranquilamente O te vas a hacer tus cosas Dejas aquí el personaje Y el amigo O mata un par de bichos fuertes Y te sube el nivel Que no veas Ahora sí Que voy a intentar Pillarme a la oveja Ya De una vez Aquí oveja Ya Pobrecilla Sé que no es justo Y no son formas Pero Ahora, ahora Ya la tengo Ya la tengo Por fin Me ha costado Vale Una cosa que tengo que tener en cuenta Tiene que ser Un nivel por encima A ver Devolver ¿Quieres que la mascota Regrese al minimundo? Confirmar Vale Ahora enviamos a la mascota Al minimundo Es un lugar Donde están todas nuestras mascotas La he enviado Creo recordar Si no me equivoco Que era En una de Era entrando Una cosa de estas No se entraba así Miniland Creo que es esto Joder Lo tengo aquí al lado Esto es Aquí estamos Esto es el minimundo Bueno Aquí tenemos A Pollo Y a Wally feliz Vamos a Coger a Wally feliz Acompañar Ya tenemos a Wally Y ya está Bueno ya estamos Donde antes Aquí está Sasuke Y voy a hacer La mazmorra esta Para que la veáis Voy a Decírselo A él No nos acompaña La mazmorra Pero Ya se lo he comentado Es que no sé si entrará Porque está en grupo Así que Voy a entrar aquí Ahí está Ojo Le ha costado un poco No es el botón derecho Es doble aquí Pero le ha costado un poco Vale vamos a empezarla La misión empezará En cuanto entres en la sala Vale Preparo Voy a hacerlo para atrás Ahí está la sala Pues estos son Los tipos de mazmorra Que hay aquí Y creo que Quieres entrar Sí Creo que aquí es donde Podemos esperar Si él ahora entrara Y no sé si llevándolo en grupo O no hace falta llevarlo en grupo Creo que sí que tenemos Que estar en grupo Entonces se uniría Y la haríamos Juntas Pero bueno Voy a entrar Porque bueno Ya él ya me lo ha dicho Que se queda ahí Tengo una situación extraña En esta ranura De Time Specs Vale Son ranuras de espacio-tiempo El aire está húmedo Está pesado Y el viento corre ¿Qué está pasando aquí? Vale Vamos a ver Aquí tenemos que unir Y lo del tiempo este Sé que hay tiempo O sea, no sé exactamente Cómo funciona Pero sé que hay tiempo ¿Estás loco? Hay trampas En todas partes Este no es un lugar Para principiantes Como tú O sea, me estás diciendo a mí Vale, aquí Bicho, bicho Realmente este es sencillo Porque es el segundo al que entro Después del tutorial El tutorial nos enseñan Aquí Vale, es más fácil con el teclado Pero mil veces Hay que acabar con todos los que aparezcan Para que se abra Y ya sea abierto Ahora Pasamos por aquí No sé si él nos acompaña Sí Si es así Entonces busca la palanca Y ponla en marcha Solo así se abrirá el portal Ahora deberías darte prisa Y no sé si esta es la salida ya No, porque tengo que dar una palanca Me ha dicho Siento que la salida está cerca Allí está la palanca ¿Ha activado el portal de salida? A ver ¿Qué le he dado a la palanca? Vale, tenemos Tiempo Dale Corre, corre Que nos pega Si nos pega Nos lo corta Bueno, me lo voy a cargar A ver si Espero que no haya tiempo Y no No, este es fácil Luego sí que se complican Un poco más Perfecto Y ahora hay que escoger Ahora aquí me dan Para escoger dos A veces te dan hasta cinco Incluso No sé si he llegado a ver más Pero bueno Como no sabes lo que tiene Realmente Pues te da igual Como si te lo dieran Aleatoriamente ¿No? Y ya está hecho ¿Qué le está pasando a Sasuke? Le está pegando una paliza en algún lado Y en principio Eso es todo O sea, vas moviéndote Ahora por ejemplo ¿Ves? La flecha me dice para aquí Tengo que hablar con el guardián Porque ya he hecho esta misión Digamos Como misiones O mazmorras Y aquí os lo dejo Espero que os haya gustado el vídeo Es un juego más Un juego free to play Juego gratuito Completamente traducido Simplemente dejaré esto Y ya cada cual Que busque información Busque más información sobre el juego O que lo pruebe Y pues Se cree su propia opinión sobre él Muchas gracias por vuestro apoyo Nos vemos en próximos vídeos Salud Y buen juego It started with a whisper And that was when I kissed her And then she made my listen I can hear the chit-chat Take me to your love share Mama's always got a bad track When everybody talks bad All around me I'll see you next turn Next turn I'll see you next turn Bye Y PEP